Podrían ser tres hombres los que perdieron la vida tras el ataque armado registrado hace más de 20 minutos. Son cuatro en el fraccionamiento guerrero y cuatro en la Benito Cuérez, están confirmando ese dato efectivamente. Estamos hablando entonces que en menos de 10 minutos, ocho personas perdieron la vida en dos ataques armados registrados de manera simultánea. Vaya situación tan preocupante, la inseguridad que priva no solamente en el municipio de los puertos sino en el estado de Guanajuato. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!